La medida que beneficiará alrededor de 500.000 migrantes indocumentados aún no está activamente recibiendo solicitudes, pero abogados destacan quiénes serán elegibles. Permite personas que ya llevan mucho tiempo aquí, que nunca han sido deportadas, que han estado casadas con un o una estadounidense, pero que no han podido obtener la ciudadanía. Y que además no tengan antecedentes criminales. Migrantes que cumplan con estos requisitos básicos podrán legalmente permanecer con sus familias y ser elegibles para autorización de trabajo por hasta tres años de ser aprobada la solicitud. Una medida que la abogada Claudia Bernal explica fue creada para quienes no tienen otras opciones de legalizarse. Las personas que entraron con visa y se quedaron fuera de la visa no calificaría para este programa, porque esas personas tienen una vía para hacer su residencia sin tener que pasar por un proceso adicional que las personas que no entraron con visa tienen que pasar en estos momentos. Por lo que destaca que es una protección para quienes entraron por puertos irregulares y sus hijos. Este plan también es aplicable a hijastros o hijastras de un ciudadano estadounidense. Por ejemplo, la madre es indocumentada y se casa con un estadounidense, pues los niños que nacieron fuera del país tendrán acceso al estatus migratorio a través de este plan. Una edad máxima no ha sido establecida en este punto, pero al igual que al cónyuge del ciudadano, se le exigirá estar y haber permanecido al menos los últimos 10 años en el país y no tener antecedentes criminales. Tonicano, Voz de América.